Bueno, bueno Cecilia, ya se va, se está transmitiendo Feu Life y bueno, creo que vamos al inicio, voy a empezar a, vamos a iniciar a que las personas vayan ingresando. Voy a admitir a todos. Voy a compartir la presentación entonces. No, yo te aviso a la hora que lo compartas para que primero haga una presentación y luego... Muy bien. Buenas noches señores, buenas noches. Buenas noches con todos, todos los presentes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. A nombre de RIS Perú, Inversiones SAT, tengan una cordial bienvenida de parte de nosotros. Mi nombre es Miguel Torralba. En esta oportunidad, en conjunto con Proyecta Uni, para en este caso tenemos al presidente de Proyecta Uni, y John Martínez, uno de los grupos estudiantiles más importantes de gestión de proyectos a cada nivel nacional. Y junto también, bueno, también está presente nuestra expositora de Buenos Aires, Cecilia Bocci, que en esta oportunidad pues nos va a dar una conferencia sobre el tema de la gestión de la PMI y cómo agrega valor a los negocios. En esta oportunidad, bueno, Cecilia es experta en todo lo que es gestión de proyectos, ha sido mentora del PMI a nivel regional, y dada la importancia del tema, actualmente la coyuntura, ¿no?, en la cual el último mensaje presidencial de Martín Vizcarra nos da, de alguna manera, luces de que debemos adoptar modelos PMO para ejecutar nuestros proyectos para proyectos públicos, además de los proyectos privados. Bueno, en este caso yo voy a dar pase a John, que va a hacer una breve presentación sobre la bibliografía de Cecilia, y para continuar, bueno, para seguir con la exposición de Cecilia, en este caso vamos a, John, por favor, a ver si me apoyas dando una descripción de la bibliografía de Cecilia. ¿Puedes activar tu audio, por favor, no se te escucha? Sí, bueno, primero que todo, buenas noches con todos los presentes. Vamos a presentar en esta oportunidad a Cecilia Boyi, ella es MBA, PMP, PMI-ACP, CMC, PMO-CP y CDI. Cecilia Boyi es licenciada en análisis de sistemas, ejecutiva MBA, posee varias certificaciones profesionales en dirección de proyectos, enfoques ágiles, liderazgo y coaching, y cuenta con una gran experiencia en liderazgo de proyectos de tecnología de información, mejoras de procesos e implementación de oficinas de dirección de proyectos. Nuestro ponente desarrolló su carrera profesional en organizaciones privadas y entidades públicas de Argentina, en varios países de Latinoamérica y España. Actualmente es directora ejecutiva de ACTIV-PMO, dedicada a la consultoría y capacitación de liderazgo y dirección de proyectos. Es profesora en prestigiosas universidades y escuelas de negocios latinoamericanas, expositora en congresos internacionales y autora y coautora de libros y numerosos artículos. Es voluntaria del PMI desde el 2003. Ha sido presidente del PMI Capítulo de Buenos Aires en 2011. Como ya lo mencionó, también es mentora de los capítulos del PMI de la Región Latinoamérica Sur, del 2014 al 2017. Actualmente es miembro del Community Engagement Committee del PMI Educational Foundation para la Región Latinoamericana Sur del 2020 al 2021. Y Cecilia Boy es fundadora y líder de la Comunidad de Interés del Liderazgo Femenino del PMI Capítulo de Buenos Aires, Argentina desde 2018. Bueno, Cecilia Boy, te damos el pase para que puedas comenzar a desarrollar tu unencia. Muy agradecidos con tu presencia en tu semana. Bueno, muchísimas gracias Miguel y Joss. Gracias a ambos, gracias por la invitación y por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, ¿me avisan si se ve? Ok, Cecilia, perfecto. Excelente. Excelente, bueno, gracias. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que tengan buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, yo de lo que voy a hablar es un poco de las PMO, un poco de qué es una oficina de dirección de proyectos, qué funciones cumple, cómo se organiza. Pero también me voy a enfocar en cómo hacer para que la oficina de dirección de proyectos le dé realmente valor al negocio, le dé realmente valor a la organización. Y el problema es que muchas veces se crean oficinas de gestión de proyectos, pero que se crean por ahí copiando el modelo de otra organización, o se crean pensando en cuáles serían las funciones que a lo mejor debiera tener. Y el resultado es que esa oficina termina siendo una entidad por ahí burocrática, que no está realmente dando el valor que se espera de esa oficina. Entonces, la idea es, bueno, un poquito ver cómo son las oficinas de dirección de proyectos, pero también ver cómo hacer para diseñarla efectivamente. Bueno, ya me presento yo, así que seguimos de largo, ¿no? Los temas entonces que vamos a ver es una pequeña introducción a qué es lo que está pasando con la dirección de proyectos, los problemas que solemos tener en los proyectos, y luego vamos a hablar sobre las oficinas de dirección de proyectos, tipos de oficinas y funciones típicas de las oficinas de dirección de proyectos, y luego ver cómo hacer para no caer en esas fallas en las que decía recién, que suelen tener las PMO que tienen que ver con no estar respondiendo a las necesidades de la organización. Y después ver cómo podríamos hacer para diseñar una PMO que agregue valor realmente, y cerramos con un par de conclusiones. Bueno, para empezar, el contexto en cuanto a la dirección de proyectos, según estudios de PMI, la dirección de proyectos es una de las profesiones con mayor crecimiento. O sea, en realidad, todos los profesionales dedicados a dirección de proyectos van a tener trabajo en el mundo cada vez más. Porque estos estudios de PMI nos muestran que todos los cambios dramáticos que estamos teniendo, y las nuevas tendencias, y ni hablar con este momento de pandemia, y de cambios rotundos, todo el mundo se tuvo que convertir rápidamente al formato online, al formato remoto, a trabajar desde la casa, a enseñar desde la casa, a atender desde la casa, en cuanto a la medicina desde la casa. Todos estos cambios terribles están generando que las organizaciones tengan que adaptarse. Y bueno, todas estas adaptaciones tienden a ser realmente proyectos. Entonces, todos estos factores de cambios tan disruptivos hacen que la dirección de proyectos avance y se requiera cada vez más a nivel de todas las organizaciones. Si nosotros vemos la proporción de trabajos repetitivos con respecto a proyectos que hacen las organizaciones a lo largo del tiempo, podríamos decir que en los 1800, 1900, eran épocas en donde las organizaciones principalmente hacían muchas operaciones repetitivas y pocos proyectos. Porque los cambios eran mucho más graduales. Había, digamos, vamos a hacer un ejemplo. La industria automotriz. La industria automotriz de los años 1930, 40, 50, generalmente producía un solo modelo por año. De hecho, bueno, el Ford 34, Ford 35, acá mi papá es fanático de autos antiguos, así que tiene una colección de autos antiguos, principalmente Ford, y tiene un Ford 35, un Ford 37, y un Ford... Ah, bueno, y tiene un Chevrolet 39, también tiene un poquito de otra marca. Y era el único modelo que salía. Y del color, y de cualquier color, siempre que sea negro, decía Ford, ¿no? Entonces, fíjense la poca variedad de posibilidades que se le daban a los consumidores, a los clientes. Entonces, eran, por eso, y como los proyectos son los vehículos que se llevan, o los medios por los cuales se llevan los cambios, esos cambios eran muy pocos. ¿Cuántos modelos tiene actualmente una compañía automotriz por año? Y he leído que pueden llegar hasta 90 modelos distintos en un mismo año, ¿no? Entre modelo, y con distinto motor, alguno más deportivo, otro menos deportivo, tiene muchísimas variaciones. Y adicionalmente, cada cliente puede pedir con cambios, con customizaciones, ¿no? Con consideraciones especiales. Entonces, hoy por hoy, los proyectos superan a las operaciones en el día a día de las organizaciones. Las organizaciones tienen cada vez más, cada vez mayor proporción de proyectos. Y esto en estudios de PMI, lo que dice también es que ahora, distintas industrias que antes no eran tan proyectizadas, ahora se están volviendo muy, muy proyectizadas. Bueno, lo que mencioné recién, ¿no? En la medicina, hoy por hoy, se han tenido que convertir como para poder hacer atenciones, consultas médicas o consultas psicológicas, ¿no? Por vía remota, por vía online. Todo el mundo se está transformando. Bueno, y todos estos son proyectos. Entonces, según este estudio del PMI, entre el año 2017 y el 2027, se están generando 22 millones de nuevas posiciones de directores de proyectos. Llegando a la estimación que para el 2027, se van a tener casi 88 millones de posiciones en gestión de proyectos. Un crecimiento altísimo, ¿no? 33% de crecimiento. Esto significa que tenemos muchas, muchas posibilidades de trabajo en proyectos, y paralelamente las organizaciones en la actualidad no están encontrando directores de proyectos calificados. Es decir que los objetivos estratégicos, las iniciativas estratégicas no se pueden llevar a cabo porque no tenemos el talento necesario en las organizaciones. Este es un contexto en el que estamos viviendo actualmente. Hay una gran demanda y se requiere mucho talento en gestión de proyectos. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿cómo se lleva adelante un proyecto? ¿Cómo se gestiona un proyecto? ¿Cómo se dirige un proyecto? Tradicionalmente, ¿cómo se llevaba adelante un proyecto? Intuición, sentido común, ¿cuál métodos de prueba y error? Bueno, yo podría decir que cuando empecé mi carrera, como bien me presentó yo, yo soy licenciada en análisis de sistemas, y trabajé en proyectos desde mi primer trabajo, siempre trabajé en proyectos, proyectos de desarrollo de software principalmente, y no conocía PMI inicialmente, no conocía las buenas prácticas de la guía del PMBOK en aquel momento, con lo cual cuando empecé a trabajar en proyectos y me tocó empezar a liderar, y era un poco lo que veía de mis colegas, un poco sentido común, un poco intuición, y de esa forma uno gestiona proyectos. ¿Qué ocurre? Que uno se va golpeando la cabeza contra la pared, le faltan realmente esas capacidades, y el aprendizaje se hace así, como un poco más accidental, esto es lo que llamamos directores de proyectos accidentales, que llegamos a tener a cargo proyectos simplemente por el transcurso de la carrera. ¿Pero qué pasa con esos directores de proyectos accidentales? No responden adecuadamente y eficientemente a la velocidad de lo que requiere el mundo actual, con estos cambios vertiginosos, con estos cambios disruptivos, y que se necesita realmente aplicar buenas prácticas. Entonces, bueno, acá es donde necesitamos verdaderos profesionales de la dirección de proyectos. Las organizaciones necesitan ese talento de profesionales que estén bien preparados. Bueno, y los proyectos en las organizaciones, ¿para qué surgen? Surgen para responder a las necesidades estratégicas. Las iniciativas estratégicas para poder llegar a la visión, ¿no? Cada compañía, o cada empresa, o cada organismo público, tienen la visión de hacia dónde llegar. Para poder llegar a esa visión, se requiere implementar proyectos, ¿no? Nuevos productos, nuevos servicios, nuevos clientes, mercados, mejoras de procesos, mejoras de calidad, cambios, crecimiento, adaptarse al mundo, ¿no? Que va evolucionando permanentemente. Son todos proyectos. Bueno, todos estos proyectos requieren de una dirección de proyectos profesionales. Y acá es donde entra en juego la oficina de gestión de proyectos. La oficina de gestión de proyectos viene a hacer como un paraguas, como una contención, para que esos proyectos realmente tengan un buen final. Ahora vamos a ver definiciones formales de la oficina de gestión de proyectos, pero lo que podemos decir es es un grupo de personas o una entidad dentro de las organizaciones que tienen como finalidad darle soporte a los proyectos para que tengan mejores resultados. ¿Y cómo sería ese soporte a los proyectos? Y depende, ¿no? Puede ser que ese soporte sea dándoles coaching, mentoring, capacitación, herramientas, metodologías, selección de proyectos, de múltiples maneras, ¿no? Pero la idea de las oficinas de gestión de proyectos surge porque se requiere que mayor cantidad de proyectos tengan resultados exitosos en las organizaciones que a su vez desarrollan proyectos cada vez más, cada vez con más frecuencia. Entonces, de ahí surge la necesidad de la oficina de dirección de proyectos. Problemas típicos de proyectos. Bueno, esto está muy resumido, pero podríamos decir que desde el inicio de los proyectos ya tenemos deficiencias. Muchas veces se inician proyectos sin tener los objetivos claros, sin haber seleccionado los proyectos adecuados, es decir, que por ahí se seleccionan proyectos que no son los que le aportan realmente el valor que la organización necesita, sin tener información histórica de proyectos anteriores que nos puede ayudar a gestionar mejor el proyecto nuevo. Con definiciones inadecuadas, con alcances indefinidos o ambiguos, con estimaciones muy optimistas por no decir irrealistas, que no son reales, que no son cumplibles, sin una buena gestión de riesgos. Luego no se administra el trabajo, crece el alcance sin tener una gestión adecuada, luego no se pueden asignar recursos, no se pueden tomar acciones correctivas, otro problema también los proveedores, los proveedores son adecuados, no cumplen. También tenemos problemas en general con los procesos, procesos improvisados, ad hoc, o la reinvención continua. Probamos, bueno, reinventamos la rueda continuamente, probamos nuevos enfoques. Eso genera un estrés permanente, el equipo estresado y un equipo que se le demanda mayor tiempo, se desgasta, se apagan incendios y reactivos a los problemas. Cronogramas y presupuestos impredecibles generalmente se exceden, y mucho, yo he tenido experiencias de proyectos en los que se excedía el presupuesto en 200%, una cosa así increíble, o el cronograma, el tiempo, totalmente, o sea, fuera de control. Pero, bueno, a veces esos proyectos tenían buenos resultados, ¿no? He visto proyectos que han terminado bien, pero ¿cómo? Con héroes. ¿Por qué decimos con héroes? Porque decimos que a lo mejor ya sea el líder del proyecto o bien el equipo ha hecho un trabajo con sobretiempo, fines de semana, sin dormir, para lograr sacar el proyecto en el tiempo y apagando incendios, pero que eso no es sostenible, no es sustentable, no es repetible, ¿no? No son resultados consistentes en el tiempo. Entonces, a lo mejor se puede llegar al éxito con todos esos sacrificios, pero que eso no se puede mantener en el tiempo. Y más de una vez terminan los proyectos y la gente renuncia de las organizaciones, o se va de las organizaciones, o bien quedan hasta con con enfermedades, ¿no? Con distintos tipos de síntomas. Entonces, eso no es sostenible, no es sustentable. Otros problemas que tenemos, ¿no? Frecuentemente en los proyectos, y es que cada persona, cada líder de proyectos, cada director de proyectos, gestiona a su manera. En este pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos tres personas, entonces hay tres proyectos, tres líderes, tres cronogramas diferentes, diferentes presupuestos, diferentes formas de enfoques, distintos resultados. Cada uno lo maneja a su manera. Cada uno lo gestiona y documenta y se guía de la forma en que sale. Ahora, los recursos son compartidos. ¿Cómo hacemos para compartir recursos en una organización donde cada uno lo maneja a su forma, a su manera? Y si tenemos que enviarle los reportes a nuestro gran jefe, ¿qué pasa? Cada uno, cada proyecto le envía su documento, todos los documentos son incompatibles. Si queremos tener una idea de cómo está el portafolio de proyectos de la organización, ¿cómo hacemos para compaginar toda esta información? Es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se puede saber el estado de los proyectos en forma global, la salud de los proyectos? Hay una falta de información muy importante. Y ahora, ¿qué es lo que necesitan las organizaciones? Dijimos, organizaciones que cada vez tienen mayor de cambios, disruptivos, mayor cantidad de proyectos. ¿Qué necesitan para poder llevar adelante sus objetivos estratégicos? Lo que necesitan es saber qué es lo que va a pasar. Necesitan ser predecibles, necesitan poder tomar decisiones. Y para esto necesitan mejores resultados de los proyectos. Necesitan mejor calidad, necesitan proyectos más rápidos, más económicos. Sí, la rapidez es fundamental en estos tiempos de estos cambios. Bueno, y necesitamos clamiar en clientes satisfechos. Lo que se necesita realmente es que estos proyectos provean al negocio los beneficios que buscan, que otorguen el valor que se necesita de cada proyecto. Bueno, ¿y cómo harían? ¿Cómo se harían las organizaciones? ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo deberían ser los proyectos para que se logren estos resultados? Uno de los factores importantes en esto es el conocimiento y el conocimiento compartido. El conocimiento de las buenas prácticas, el conocimiento de experiencias de otras personas. Procesos, procesos conocidos, procesos que sabemos que dan resultados, reutilizar procesos, utilizar las buenas prácticas, las recomendaciones de la industria. También gestionando adecuadamente, gestionando el alcance, gestionando el cronograma, gestionando los costos, los riesgos. Tener información real, tener hechos para tomar decisiones, información, información que se vaya recopilando y que esté disponible. Otro de los factores importantes es seleccionar los proyectos correctos. O sea, hay que ver cuántos recursos se gastan, se pierden, se desperdician, porque las organizaciones hacen proyectos que por ahí no les está dando valor. Hacen proyectos porque alguien dijo ¿Por qué no esta idea sería buena? Pero sin hacer un análisis real sobre cuáles son los beneficios que aporta, a lo mejor se selecciona un proyecto y se utilizan recursos en algo que después no le va a dar realmente un beneficio a la organización. O también cancelando proyectos a tiempo. En este caso también, a lo mejor cuando se seleccionó el proyecto era válido, podía darle cierto valor. ¿Pero qué pasa si luego con el tiempo cambian las circunstancias y ese proyecto ya no es más valioso para la organización? Lo más sano es cancelarlo rápidamente y poder utilizar esos recursos en otros proyectos. Siempre estar pensando en el valor al negocio. A veces como que nos da lástima, ¿no? Porque decimos uy, ya venimos trabajando, tenemos el equipo, el equipo está trabajando bien, ¿cómo vamos a cancelar el proyecto? ¿Y cuántas veces sería lo más sano cancelar ese proyecto? Bueno, entonces lo que buscamos tener es madurez en dirección de proyectos. ¿Qué es madurez en dirección de proyectos? Y es un estado, o sea, hay organizaciones maduras en dirección de proyectos y otras organizaciones que no son maduras en dirección de proyectos. Lo que necesitamos es llegar a la madurez en dirección de proyectos y esto se da en el estado en que la organización puede ejecutar sus proyectos de manera exitosa consistentemente. Y acá es no tengo éxito porque tuve un súper líder o porque sacrifiqué al equipo a trabajar mañana, tarde y noche y fines de semana completos, ¿no? No, el éxito se da consistentemente porque estamos trabajando bien, estamos trabajando a un ritmo, estamos trabajando adecuadamente con las buenas prácticas, ¿no? Entonces, de esa manera se es maduro en dirección de proyectos. Y esto involucra la selección de los proyectos, la priorización de los proyectos, siempre priorizando, pensando en qué objetivo vamos a cumplir, qué objetivo estratégico vamos a cumplir o qué beneficio organizacional vamos a obtener con el proyecto. También viendo, ¿no? ¿Estamos obteniendo los beneficios que esperamos para el negocio? ¿Este proyecto me sigue dando beneficios o ya no me da más beneficios? Por supuesto, cumplir con los objetivos típicos, ¿no? La triple restricción que ya no es triple sino que ya tiene siete o seis, siete aristas y cada vez le agregamos alcance, tiempo, costo, calidad, satisfacción del cliente, riesgo. Está bien, cumplir con los objetivos. Además, con disciplina organizacional, disciplina, mirá en qué palabra, ¿no? Disciplina. Y es cuando nosotros tenemos un enfoque profesional, enfocados en la documentación necesaria y no sobre documentación, ¿no? No hablamos de burocracia, la necesaria, utilizando información histórica, con un compromiso gerencial, compromiso en todos los niveles, utilizando lecciones aprendidas, la mejora continua, ¿no? Mejora continua en todos los proyectos para toda la organización, ¿no? La gestión del conocimiento, es decir, esto que aprendo en este proyecto lo puedo aplicar en mis proyectos sucesivos en toda la organización, que todo el conocimiento se aproveche. Bueno, y también la adherencia a los procesos y a la metodología formal que contenga mejores prácticas, pero que esta metodología sea consistente, sea flexible, que se pueda adaptar a las necesidades de cada proyecto y que pueda ser mejorada. Volvemos a la mejora continua. Necesitamos agilidad para proveer valor. Es decir, ¿cuántas veces hay organizaciones que tienen una metodología, que tienen unos procesos, pero que son tan rígidos, tan estrictos, que para algunos proyectos puede ser imposible de cumplir, o puede ser que se pase más tiempo gestionando el proyecto, siguiendo procesos y documentando informes, más tiempo que realmente gestionando el proyecto. Entonces, tenemos que tener la agilidad necesaria para que los proyectos le den valor a la organización. Bueno, y acá surgen las definiciones. ¿Qué es una oficina de dirección de proyectos? ¿Cuál sería una definición de PMO? Esto es una definición de la guía del PMBOK, dice que una oficina de dirección de proyectos es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. En esta definición formal lo que nos dice, lo que nos está diciendo es que es una persona o grupo de personas, o sea, una estructura o una entidad en la organización que lo que trata es de que todos los procesos se gestionen de una igual manera, que se estandaricen las tomas de decisiones relacionadas al proyecto y que se puedan aprovechar mejor los recursos, también metodologías, herramientas y técnicas. Y dentro de las responsabilidades de la PMO podemos tener muy diferentes funciones desde funciones que pueden ser ayuda en la dirección de algunos proyectos, puede ser también directamente que se tome la dirección de los proyectos desde dentro de la PMO. Hay distintos, totalmente, o sea, muchísimas variedades de PMO, es más, diríamos que hay tantas variedades de PMO como PMO que existen en el mundo, o como organizaciones del mundo, es muy variado, no hay una PMO así estándar, no es un único formato de PMO. Siguiendo con lo que dice la guía del PMO, dice que la función fundamental de la PMO es brindar apoyo a los directores de proyectos. Eso es fundamental y eso sí, se busca que las PMO le den valor a los directores de proyectos, a la dirección de proyectos en general de las organizaciones. Pero, ¿cómo? ¿Cuáles son las funciones a través de las cuales le damos valor? Puede ser gestionar recursos compartidos a través de los proyectos que se dirigen en la PMO, puede ser identificar y desarrollar metodología, desarrollar mejores prácticas y estándares, puede ser entrenar, orientar y capacitar a los directores de proyectos, o sea, incluso mentoring, coaching a los directores de proyectos, puede ser hacer un seguimiento de que se cumplan esos estándares políticas, procedimientos, o sea, auditoría, ¿están todos mis proyectos cumpliendo con las metodologías que tenemos establecidas? Eso sería mi auditoría. También, desarrollar las políticas, gestionar políticas, desarrollar plantillas, desarrollar otra documentación, esto es lo que llamamos comúnmente como activos de los procesos de la organización, entonces, que la PMO desarrolla estos activos para que se puedan utilizar en todos los proyectos. también coordinar las comunicaciones entre proyectos, comunicarse con los interesados, proveer información a la alta dirección, o sea, son múltiples funciones que tenemos típicas de la PMO. Acá tenemos otro enfoque también respecto a funciones de la PMO. se podrían agrupar las funciones de la PMO en estos seis rubros. Tenemos funciones de ejecución y desempeño. Estas funciones vendrían a ser todo lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos, metodologías, plantillas, y también capacitación y soporte a los directores de proyectos para que puedan utilizar esos procesos, metodologías y plantillas. Está muy enfocado con la ejecución de los proyectos y con tener un buen desempeño en los proyectos. Ese es uno de los grupos de funciones. Otro grupo de funciones es el soporte a la dirección, a la decisión estratégica, a la toma de decisiones. Entonces acá podemos involucrar lo que es la gestión del portafolio de proyectos donde se seleccionan proyectos, recordemos, seleccionar proyectos que le den valor a la organización. Y también la gestión integrada de riesgos. Los riesgos pueden interactuar con respecto al valor. O sea, un riesgo es algún evento que le puede disminuir el valor que me da el proyecto. Entonces tenemos que ver también la gestión integrada de riesgos. Gestión de capacidad y demanda de recursos. Tenemos en la organización recursos y por otro lado los proyectos demandan recursos. ¿Qué capacidad tenemos para elaborar proyectos? Entonces esa gestión de demanda de recursos, capacidad y demanda de recursos también puede ser una función de la PMO. Y siempre estar pendientes de que el proyecto esté alineado al negocio pensando en el valor que el proyecto entrega al negocio. otro grupo de funciones son los de gobierno. Establecer políticas, estructura de toma de decisiones, ver, bueno, bien, vincular las estrategias con las tácticas y facilitar las decisiones. Esto tiene que ver con quién toma cada decisión, cuál es la autoridad del director de proyectos, cuál es el nivel de escalamiento en aquellas decisiones que no puede tomar el director de proyectos, a quién recurre, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad de los proyectos. Gestión y reporte del rendimiento, el tema de tener información consolidada de todos los proyectos, tener reportes que puedan leerse, que puedan integrarse, que puedan proveer toma de decisiones, que puedan ayudar a tomar decisiones. Comunicación y relacionamiento con todos los interesados, poder identificar cuáles son todos los vínculos, los cuellos de botellas, las desconexiones, gestionar a los interesados, gestionar las comunicaciones, gestionar interfaces. Muchas organizaciones trabajan como si fueran silos, en donde cada área trabaja el proyecto de forma independiente, entonces pareciera que son muchos proyectos, un proyecto que está en un área, otro proyecto en otra, y entonces en vez de ser un proyecto que transcurre horizontalmente y que tiene una comunicación fluida, son como mini proyectos en cada silo. Entonces, bueno, la PMO puede ayudar a que se genere esa interacción entre las áreas, y desarrollar y gestionar a los interesados. Y por último, el último grupo es la gestión del cambio organizacional. Todos los proyectos involucran cambios, estos cambios necesitan gestionarse para que la organización se adapte, involucra, los proyectos le cambian la vida a las personas, y cambian la forma de trabajo de las organizaciones, entonces cambian los beneficios para muchos, algunos le agrega beneficios, a otros le quita beneficios, todo esto se tiene que trabajar como una gestión del cambio organizacional para evitar que los distintos interesados se resistan al cambio, que pongan palos en la rueda. Entonces acá también es una función de la PMO. Decíamos también que dentro de lo que son las funciones de la PMO, distintas PMO pueden dar algunas funciones, otras PMO, otras funciones. Entonces la guía del PMBOK define como tipos de PMO como tres tipos de PMO. Entonces dice que hay algunas PMO que son unas PMO de apoyo a los proyectos, en donde el rol que tienen es simplemente como un rol consultivo, como que les recomienda mejores prácticas, también puede dar capacitación, también puede ayudar con la información o con las lecciones aprendidas, también puede tener como repositorio de proyectos, es decir, como puede gestionar la información de cada uno de los proyectos, pero no es que tenga un control sobre los proyectos, sino que da apoyo a los proyectos. Entonces los proyectos son gestionados independientemente de la PMO, la PMO simplemente le da algunos recursos. Otro tipo de PMO es la de control. En este caso, además de ese rol consultivo de suministrar plantillas y demás, además de todo esto, dan soporte, pero exigen el cumplimiento, o sea, por lo pronto exigen que se adopten los marcos o las metodologías definidas, exigen que se usen las plantillas, exigen que se gestione el proyecto en conformidad con los marcos de gobernanza definidos, y en este caso esta PMO tiene algún grado de control sobre los proyectos. Está controlando que se desarrollen de acuerdo a la metodología. No es una PMO que gestione los proyectos en sí, pero sí controla a los directores de proyectos. Y por último, el tercer tipo de PMO según la guía del PMBOK es la directiva. En este caso de la PMO directiva es una PMO que sí gestiona proyectos, o sea, los directores de proyectos pertenecen a la PMO entonces la PMO tiene el mayor control sobre cómo se van a ejecutar los proyectos. O sea, que además de dar activos, de definir los activos, de dar apoyo, de dar soporte, de tener metodologías y demás, además los propios directores de proyectos pertenecen a la PMO, por lo tanto el gerente de la PMO va a tener un control muy elevado sobre cómo se gestionan los proyectos. Entonces esta es la directiva. Pero también tenemos otros modelos de tipos de PMO. En este caso hay un modelo que se llama Cassie-Perck donde dice, es parecido, pero dice que tenemos algunas PMOs que pueden tener como un foco más estación meteorológica y qué dice esta PMO. Esta PMO es una estación meteorológica, toma algunos variables, mide algunos atributos, mide la velocidad del viento, mide cuánto llovió, y en forma metafórica esta PMO lo que hace es tomar información de los proyectos y con esta información puede brindar información a quien necesite, puede consolidar la información y puede darle información incluso a los mismos directores de proyectos para que tomen las decisiones. Pero hasta ahí es simplemente una PMO con muy poco tipo de control sobre los proyectos, nada, simplemente de soporte. Tenemos otra que es torre de control, la torre de control pensemos en un aeropuerto donde está la torre de control y le da indicaciones a los pilotos de los aviones en donde le indica cómo qué pista tiene que aterrizar, en qué momento le asigna pista, de algún grado de control tiene, pero los pilotos son directores de proyectos que están cada uno en su área. Entonces en este caso le da alineamiento, le da políticas, metodologías y demás, pero el verdadero control no lo tiene la PMO, sino que lo tiene en los proyectos. Entonces por ahí controla el cumplimiento. Y el último es el pool de recursos y en este caso sí, al ser pool de recursos es todos los recursos de la PMO y de los proyectos están dentro de la PMO. Entonces acá sí, esta PMO, igual que la directiva, de la misma manera que veíamos la directiva, en este caso todo el control de los proyectos está dentro de la PMO, se le asignan los recursos, se definen cuáles son las formas de trabajo, las políticas, los activos, etc. Entonces en este caso también tenemos otra tipología pero tiene cierta similitud. Como vemos según cuál es el autor podemos ver una gran variedad de estilos de PMO. Tenemos el modelo de Gerald Hill que en realidad habla de cinco tipos de PMO, pero en este caso lo muestra como un progreso, como una evolución, como un modelo de madurez incluso, es decir, podemos empezar con una PMO que inicialmente apenas genera algunos entregables, apenas estandariza por ahí algunas formas de reportes, pero muy básico. Después podemos tener en segunda etapa una PMO básica donde tenemos algo de metodología, que puede ser estándar y repetitiva, pero también nuevamente simplemente le provee cierta metodología, pero no maneja los proyectos en sí. Luego tenemos la PMO estándar en la etapa 3, esto vamos subiendo, puede ser una evolución de distintas etapas y vamos subiendo en la madurez. Ya en la PMO de nivel 3 ya se establecen más capacidades, establece infraestructura, establece la puede manejar esta PMO múltiples proyectos, con múltiples directores de proyectos. Luego podemos pasar a una PMO avanzada, que además de todo lo anterior, puede alcanzar con un foco más en los objetivos del negocio, es una PMO más dedicada con mayor nivel de recursos, con mayor personal, y por último el centro de excelencia. El centro de excelencia está con el foco en la alineación estratégica. El foco es que los proyectos que se desarrollan aportan realmente el valor al negocio y que se esté permanentemente pensando en cuáles son los beneficios que se van a obtener. Esto también lo muestra como una evolución. Este es el modelo de Gerald Hill. Además, podemos llegar a tener PMOs en distintos niveles de las organizaciones. En este ejemplo, este es un modelo de Dintmore, tenemos una organización, esto es un organigrama, y podríamos llegar a tener una PMO de nivel más bajo, oficina de control de proyectos, y esa PMO puede ser bien básica, y lo que hace es darle soporte a un solo proyecto, a lo mejor. Podemos tener una PMO de unidad de negocios, por ejemplo, esta PMO le puede dar soporte a todo el departamento de sistemas, o sea, a todos los proyectos del departamento de sistemas de la organización, o de IT, ¿no? abarcar toda la unidad de negocios. Y esta PMO entonces es más abarcativa y da mayores lineamientos de mayor nivel, podría ser que la primera, la nivel uno, puede ser la básica, o la de soporte, la nivel dos puede ser ya una PMO más de control, con más metodología. Y por último, por nivel tres, tenemos una PMO corporativa, esta PMO corporativa le da soporte a toda la organización, en este caso es una oficina estratégica de proyectos, esta podría ser un centro de excelencia. Estos tres niveles pueden estar solos o juntos, pueden estar combinados, podemos tener una organización que tenga las tres PMOs en distintos niveles a la vez. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque cuando no están muy claros los roles de PMOs pueden generarse muchos conflictos, pero si están bien definidas, bien claros cuáles son los roles y responsabilidades de cada una, y cómo conversan entre sí, ahí tiene que haber mucha fluidez de información, y cómo se comunican entre sí, puede ser perfectamente un muy buen modelo, un modelo que tiene una jerarquía de oficinas de proyectos. Ahora bien, viendo, con toda la variedad que acabamos de ver, como dije antes, no hay un estándar en dirección de PMO, perdón, no hay una única forma de PMO, tiene múltiples funciones, entonces, ¿cómo implementamos? ¿Qué implementamos? Tenemos una, nuestra organización quiere implementar una PMO, ok, ¿qué implementamos? Bueno, en primer nivel, en primer nivel, lugar, lo que tenemos que pensar es que implementar la PMO es un proyecto, como todo proyecto necesitamos tener un soporte importante de nuestro sponsor, de nuestro patrocinador, necesitamos conseguir el soporte de la alta dirección, si no tenemos un buen soporte va a ser muy difícil que este proyecto sea exitoso, porque le cambia la vida a las personas, una PMO en una organización cambia la forma en que la gente hace el trabajo, entonces, no nos gusta cambiar, en general a los seres humanos nos cuestan los cambios, nos vamos a resistir, si estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, a lo mejor estamos acostumbrados a hacer las cosas cada uno a su forma, cada uno con su librito, cada uno con su Excel, entonces, que nos vengan a a decir de qué manera tenemos que llevar adelante los proyectos, bueno, puede ser que tenga resistencia, entonces, necesitamos el soporte de la alta dirección, además, necesitamos entender qué modelo de PMO queremos, qué funciones, cuáles son los resultados esperados, debemos tener, como todo proyecto, un acta de constitución, en este caso, el acta de constitución de la PMO, qué misión, cuál es la misión, qué visión persigue, cuáles son los objetivos, tener eso claro. Recomendación, siempre empezar con un diagnóstico y con un gap, o sea, una brecha, cuál es la brecha entre lo que queremos o donde queremos llegar y la situación actual. Entonces, cuál es la madurez de la organización en cuanto a prácticas de dirección de proyectos, y cuál es esta brecha hacia donde queremos llegar. Una vez que conocemos esa brecha, cuál es el esfuerzo necesario para cubrir esa brecha. Y bueno, y por supuesto planificar, como todo proyecto, planificarlo. Por otro lado, según el trabajo que vamos a desarrollar, cuál es el personal que necesita. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuál es el esfuerzo en implementar la PMO y dejarla funcionando, y después de ahí, que serían a partir de ahí, cuál es el personal que se requiere para que la PMO funcione fluidamente. Entonces, también dependerá de las funciones que tenga esa PMO. Habrá que entrenar directores de proyectos, habrá que entrenar al personal de la PMO, ver qué métodos vamos a utilizar, procesos, guías, plantillas, qué herramientas vamos a utilizar. Y como ya decíamos antes, gestionar el cambio organizacional. Súper importante. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Si implementamos la PMO, ¿qué esperamos de la PMO? Esperamos contar con información estandarizada, esperamos que esa información sea comparable entre sí, podemos querer tener una rápida identificación si hay conflictos de recursos, si necesitamos, si hay asignaciones de recursos sobre asignaciones de recursos, si hay indisponibilidades de determinados recursos, queremos verlo rápidamente, queremos una mejora en la calidad de los procesos y de los proyectos, queremos una buena gestión de riesgos integrada, porque muchas veces la gestión de riesgos que se hacen en los proyectos se hacen con riesgos muy específicos y no se integran los proyectos entre sí, los proyectos siempre tienen interrelaciones, por más que sean proyectos individuales, tienen interrelaciones o se afectan unos a otros por el mismo motivo de que están en la misma organización, compiten por recursos, compiten por la atención de las distintas especialidades, por las prioridades, entonces hay riesgos compartidos. Bueno, también queremos tener base de información histórica para que los proyectos puedan aprovechar el conocimiento y puedan aprender con la experiencia de los proyectos realizados. La gestión integrada de portafolios, programas y proyectos, gestión integrada, o sea, entender cuáles son los portafolios, cuáles son los proyectos que integran el portafolio, a qué beneficio, a qué objetivo estratégico aporta cada proyecto o cada programa, y todo esto proveyendo información para que la compañía pueda tomar decisiones, información estratégica para la toma de decisiones. Bueno, todo esto es lo que buscamos de una PMO, es lo que los resultados que esperaríamos tener de una PMO. Entonces, bueno, en este caso, en nuestro ejemplo, ahora, los tres directores de proyectos trabajarían en una forma similar, tendrían reportes estandarizados, utilizarían las mismas herramientas, y eso facilita la consolidación de la información, y facilita también el hecho de poder tomar decisiones. Entonces, ahora, nuestro jefecito seguramente tendrá mejores recursos para tomar decisiones, y seguramente estará mucho más contento. bueno, todo eso en la teoría, todo eso en la teoría, pero fíjense qué es lo que está pasando, aún cuando implementamos PMOs, establecemos metodologías, capacitamos al personal, tenemos estandarizados todos los reportes y demás, sin embargo, según estudios, dicen que el 50% de las PMOs cierran dentro de los tres años. Otro estudio dice que desde el 2008 la tasa de falla de implementación de la PMO es superior al 50%. Otro estudio dice que el 68% de los interesados perciben que sus PMOs son burocráticas y que solo el 40% de los proyectos cumplió con los objetivos de cronograma, presupuesto y calidad. Otros son distintos estudios. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, implementamos la PMO, estamos esperando tener todos esos resultados magníficos y tener al jefe contento, pero los resultados dicen que no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que está haciendo la PMO no es lo que la empresa necesita. O sea que la PMO se genera, como dijimos, hay tantas variedades de PMO, tantas funciones que puede cumplir la PMO, tantos formatos, tantos hasta niveles de PMO. Entonces, ¿cuál es la que realmente necesita la organización? ¿Cuál es la PMO que requiere el negocio? Si nosotros tenemos una PMO que no es lo que el negocio necesita, puede generar complicaciones para los proyectos, puede ser, decíamos, tener una metodología muy estricta, poco flexible, puede ser que en algunos proyectos entorpezca la gestión. Entonces, la PMO también, si tenemos una PMO que no es la adecuada, puede hasta entorpecer la fluidez en la gestión de los proyectos. Entonces, hay que ver qué es lo que necesita el negocio. ¿Cómo hacemos para ver qué es lo que necesita el negocio? Bueno, ahí está la clave. Más problemas, ¿no? No tener bien definida la misión de la PMO, no poner foco en el negocio, no lograr apoyo para la implementación, no reutilizar el conocimiento y la experiencia adquirida, falta de flexibilidad ante los cambios organizacionales. Díganme si esto no les suena. ¿Les suena esto? No entender la cultura y las necesidades de la organización. Buscar rentabilidad en la PMO. Muchas veces se hacen modelos de negocio para la PMO y se busca que la PMO tenga una rentabilidad positiva. Pero como es una entidad de soporte, hay que ver bien qué se mide, porque en realidad es una entidad de servicios, hay que ver bien cómo se miden los beneficios, para poder encontrar la rentabilidad. O centrarse en la rentabilidad de un único proyecto, o bueno, también personal inadecuado para la PMO. Eso muy comúnmente las organizaciones le ponen poco valor a las PMO y buscan personas con muy pocos conocimientos o muy poca experiencia. Lo consideran como una persona que solamente va a documentar, como una persona que es más como un asistente administrativo. Y realmente hay que ver, según las funciones que cumple la PMO, hay que ver que se requieren ciertos talentos, ¿no? Entonces el personal tiene que ser el adecuado también. O no evaluar el sobrecosto de la documentación excesiva, falencias en la planificación de capacidad de los recursos, forzar a todos los proyectos a usar los mismos métodos. Esto ya lo dije. Otro error común, enfocarse más en las herramientas que en los procesos, ¿no? Entonces la organización empieza, bueno, queremos implementar una PMO, entonces tenemos que definir cuál es el software que vamos a utilizar. Utilizamos Primavera, utilizamos el Project Server, utilizamos otro. No, primero tenemos que ver qué queremos que haga la PMO, la herramienta es después, o copiar y pegar, es decir, en una organización se implementa una PMO con misma PMO la podemos copiar acá, entonces puede ser que venga alguien con un librito y decimos todas las PMOs tienen que tener esto, 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 para que sea efectiva, tampoco, cada organización necesita su PMO y dependiendo de su madurez y su evolución la PMO también va a evolucionar, no va a ser una PMO que quede fija, tiene que evolucionar. Y también falta de métricas que demuestren el valor que aportan, decíamos bueno, si pensamos que tiene que tener la rentabilidad, entonces hay que ver con qué medimos, entonces tenemos que tener métricas que realmente muestren que la PMO aporta valor, entonces ¿qué es valor para la PMO? Tenemos que saber eso. Bueno, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cuál podría ser una forma de encontrar una PMO que dé valor? Y realmente sí, hay muchas PMO que dan valor, muchas PMO, entonces por eso es que cada vez más organizaciones buscan implementar la PMO. Pero bueno, ¿cómo hacer? Yo conozco esta herramienta, bueno, acá lo que sí les cuento es que esta es una herramienta de la cual yo no represento, simplemente me capacité en esta herramienta, me gusta y tiene buenas ideas, así que simplemente la menciono, que se llama PMO Bayurring. Esta herramienta permite o ayuda, da soporte en el diseño y en el rediseño de la PMO, pero basándose en las necesidades de la organización y en las expectativas de los interesados. Entonces, a través de esta herramienta, esta herramienta además de es un marco metodológico, pero además tiene consolida información de un estudio que se hizo a nivel mundial, este estudio se hizo por más de 15 años, se sigue haciendo a nivel mundial, encuestando organizaciones que tienen PMOs y viendo cuáles son las funciones que cumple, cuáles son los problemas que le aparecen, cuáles son los resultados que obtienen, los beneficios y demás. En base a ese estudio y esa compilación de información, esta herramienta lo que ha hecho es diseñar como una guía para pensar cuáles son las necesidades de la PMO. Entonces, el foco de esta herramienta, con herramienta o sin herramienta, a mí lo que me gusta es el foco que brinda. Dice, empecemos conociendo las expectativas de los interesados. ¿Quiénes son los interesados de esta PMO? ¿Quiénes son las personas que van a interactuar con la PMO, que la PMO va a afectar, que le van a brindar información a la PMO? ¿Quiénes son estas personas? Estas personas, ¿qué problemas están viendo hoy por hoy en los proyectos? Estas personas, ¿qué beneficios quieren de la PMO? Entonces, todo lo que hagamos de la PMO debería estar enfocado en estas expectativas de los interesados priorizadas, ¿no? O sea, en primer lugar, recabar todas esas expectativas, pero priorizarlas. Y ahí ver qué es lo que esperan de la PMO, cuáles son las funciones requeridas. Entonces, el segundo punto es, bueno, ¿cuáles son las funciones requeridas para satisfacer estas necesidades? Según las expectativas de los interesados, voy a implementar distintas funciones. Por otro lado, dentro de esas funciones, dentro de esos beneficios, yo voy a tener beneficios que dan un impacto rápido. Por ejemplo, si yo tengo proyectos que están teniendo muy mal desempeño, si yo pongo una PMO, con personal muy capacitado, y que inmediatamente le dan coaching y mentoring muy de cerca a los directores de proyectos actuales, yo voy a tener un resultado en el corto plazo. En el corto plazo voy a ver los resultados de esas deficiencias de desempeño de los proyectos. Pero eso no sería sustentable en el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo a mí me gustaría tener, programas de capacitación, programas de certificación, y también métodos, procesos y demás que ayuden a que los directores de proyectos puedan desenvolverse en forma autónoma. Entonces, lo que yo tengo que ver es dentro de las funciones que voy a desarrollar en mi PMO, tener funciones que resuelven el corto plazo, que resuelven el mediano y el largo plazo. Y eso lo tengo que balancear. Bueno, luego, una vez que tengo definidas las funciones, es definir qué procesos necesito para llevar a cabo esas funciones y es muy importante también ver cuáles son los indicadores de rendimiento para poder medir y dar un foco, o sea, enfocarse en los resultados, conformar el equipo para la PMO, evaluar la madurez, mostrar el valor a través del retorno de la inversión y monitorear el desempeño. Esto es importante porque una vez que yo defino la PMO y la pongo en funcionamiento y defino las funciones y el equipo y empiezo a trabajar, esto va a ser va a ser cíclico, no queda ahí estable para toda la vida de la organización. A medida que se implementan procesos, se cambia culturalmente la organización, se obtienen mejoras rápidamente, pero eso también después hace que las expectativas cambien. Cuando las expectativas cambien, ya seguramente necesitaremos un upgrade de nuestra PMO, con lo cual esto es diseño y rediseño permanente de la PMO. Entonces, bueno, dentro de las expectativas, o sea, una vez que yo conozco las expectativas, luego puedo definir cuáles son las funciones. Supongamos que las principales expectativas de los interesados fueran que se requieren mejores estimaciones de costos y de tiempo, que se requiere un mejor control sobre los costos y el tiempo, que se requieren mejorar las comunicaciones y la satisfacción de los clientes. Entonces, en esto, que es nada más que un ejemplo, podríamos decir que algunas funciones de la PMO podrían ser en el corto plazo el mentoring a los directores de proyectos, una supervisión de los proyectos y gestionar a los interesados directamente desde la PMO. desde la PMO estar brindándoles soporte permanente a los directores de proyectos y estar ayudando en la supervisión y en las comunicaciones con los interesados. Eso da resultados inmediatos. Son los que llamamos quick wins. Pero también deberíamos entonces en el mediano plazo capacitar a los directores de proyectos, desarrollar métodos para estimaciones y control de costos y tiempos, establecer indicadores y en el largo plazo ya desarrollar la metodología, implementar procesos de mejora continua en base a los indicadores. Entonces acá vemos en este mismo ejemplo cómo a partir de las expectativas vamos definiendo funciones y vamos obteniendo resultados que es valor para la organización según las expectativas directamente. Bueno, acá traje un ejemplo para ver cómo hacemos para captar las expectativas. Bueno, son encuestas. Para captar las expectativas hacemos encuestas a los distintos interesados de la organización, interesados de la PMO y en base a esas encuestas después podemos priorizar. En este caso, en esta es una empresa de infraestructura ferroviaria, en este caso se requería en primer lugar mejor calidad en los resultados de los proyectos y estimaciones de plazos y de costos más fiables. también mayor compromiso con los resultados. Bueno, este es un ejemplo. Veamos otro. En este caso, un gráfico con otro tipo de gráfico, pero es lo mismo. Fíjense, esta empresa de proyectos de tecnología, una empresa de implementación de tecnología informática. fíjense, la comunicación entre áreas era terrible como surgió en todos los niveles y lejos de todos los demás. Era la principal problemática de esta organización. ¿Qué funciones tengo que poner si yo tengo este problema de comunicación? La PMO ahí tiene que ocuparse de gestionar los vínculos entre todos los interesados. también un problema con terceros y subcontratistas y con la información para toma de decisiones. Son problemáticas diferentes, entonces, al tener problemáticas tan diferentes, los resultados que necesito o las funciones que tengo que implementar son muy diferentes. En este caso, una empresa de telefonía móvil, este fue de Bolivia, los otros dos fueron de Argentina, este es de Bolivia. Mejor definición de prioridades. Acá el problema principal eran las prioridades entre los proyectos. Había mucha competencia entre proyectos y entre los recursos, perdón, los recursos que se asignaban a los proyectos, entonces, se necesitaba una definición global de las prioridades para que todos los conocieran para que fuera claro, que todos conocieran y para que así los proyectos tuvieran las asignaciones que necesitaban. Mayor claridad en la definición de roles y responsabilidades, aquí había mucha confusión, algunos líderes o directores de proyectos que no tenían bien claro hasta dónde llegaba su responsabilidad, patrocinadores o dueños del negocio que tampoco tenían claro qué responsabilidad tenía cada uno y eso generaba muchos conflictos, también lo de la comunicación entre las áreas de la organización, la disponibilidad de recursos con competencia en gestión de proyectos. Acá faltaba gente que conociera realmente bien la dirección de proyectos. Bueno, vemos entonces que con esto, con cada uno de los casos, lo que entendemos es que en base a la problemática y a las expectativas de los interesados es la forma en la que vamos a implementar la PMO. Pero como dije antes, esta primera PMO va a ser una primera versión de la PMO y esa PMO puede ser seis meses, un año, pero después ya puede quedar obsoleta. Y recordemos entonces que el 50% de las PMO cierran dentro de los tres años, entonces no queremos cerrar en los tres años. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir el proceso, volver a conocer a los interesados, volver a a relevar sus expectativas y ver ahora qué necesitamos agregar o quitar nuevas funciones para la PMO o cambiar ciertas ciertas formas de trabajar. Entonces repetir de nuevo las expectativas, las funciones, los indicadores de rendimiento, y de esa manera mantener una PMO que siempre le esté entregando valor al negocio. Recordemos que el mundo cambia demasiado rápido como para tener algo muy estático. No vamos a tener una PMO que siempre haga lo mismo, porque puede ser que me dé resultados hoy, que me esté otorgando valor hoy, pero que ya mañana eso no sirve, ya es obsoleto. conclusiones. La PMO se puede implementar en cualquier tipo de organización y en cualquier nivel de la organización. Cualquier organización. Y siempre puede agregar valor si se implementa bien. Entonces, dependiendo de la organización, sus necesidades, su cultura, su madurez, todos aspectos que van a condicionar cuáles son las funciones que debería dar la PMO en cada momento. Por eso es importante conocer dónde le aprieta el zapato a cada uno de los interesados de la PMO. No existen dos PMOs iguales, no sirve copiar y pegar, porque en otra organización implementamos esta PMO y la vamos a traer igual acá, no va a funcionar. Ni siquiera la misma PMO en la misma organización con el tiempo sirve. O sea, una vez que tenemos una PMO, al poco tiempo ya no va a estar entregando valor. No sirve de nada hacer bien un trabajo innecesario, o sea, es muy importante que todo lo que hagamos dentro de la PMO esté dando valor, agregue valor, agregue beneficios. Si no agrega beneficios, estamos haciendo un trabajo innecesario, que por más que lo hagamos perfectamente, es un desperdicio de recursos. Para que la PMO aporte valor, comenzar por definir qué es valor para los interesados. ¿Qué es valor para mis interesados? Bueno, muy bien, tenemos un espacio de preguntas. Gracias. John, más bien un minutito. Gracias Cecilia, excelente la presentación. Yo creo que, bueno, esta presentación que acabas de revisar, creo que va a generar diferentes consultas al respecto. Más bien, yo quiero dar una noticia antes de pasar a la ronda de preguntas, porque creo que, bueno, está generando diferentes, va a generar diferentes consultas. Ya lo está realizando, creo que por Zoom y también por Facebook Live, que estamos transmitiendo muchas consultas. Pero antes de eso, tenemos una noticia que nos quiere dar la señorita Shirley. Voy a hacer una presentación muy rápido nomás. Hola Shirley, a ver si nos comentas a los ponentes sobre la presentación o la capacitación que nos va a brindar Cecilia Bocci. Shirley. ¿Qué tal? Bueno, justamente quería comentarles que en la empresa de RICS Perú vamos a lanzar un curso que se llama Implementación de la PMO que aporte valor a la organización. Este inicia el día 5 de septiembre y pues los horarios van a ser 9 de la mañana a 1 de la tarde todos los sábados. Más que todo también invitarlos a una promoción que tenemos ahora de que las primeras 10 personas que nos escriban al siguiente número que es 973-295-6-3 van a poder obtener un costo especial que justamente el costo de preventa ya acabó hace unos días. Entonces vamos a darle este acceso para que ustedes se puedan inscribir y puedan aprovechar en inscribirse en el curso de PMO que le va a dar justamente la licenciada Cecilia Boy. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces ahí tienen el número, más bien capturen la pantalla y bueno, ahí Cecilia va a compartir toda su experiencia, las metodologías que han podido observar y bueno, inicia el 5 de septiembre. Cecilia va a estar con nosotros, con RICS Perú, para editar esta capacitación y bueno, creo que eso es todo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, yo quisiera agregar que la idea de ese curso, más que un curso, sería un taller, porque lo que a mí me gustaría es que cada una de las personas que participen traigan sus experiencias, sus experiencias de proyectos, sus experiencias de su organización y trabajarlas, ¿no? O sea, no va a ser algo teórico como que hoy hablamos así sin parar, hablé yo sin parar, rapidísimo, no sé si los dejé respirar o estuvieron ahí todos atentos, pero no, la idea del curso de este más bien taller es trabajar sobre casos reales que surjan las propuestas de ustedes mismos, ¿no? Y elaborarlo como para llegar a decir, bueno, ¿qué es lo importante para mi organización? No va a ser algo así tan teórico. Perfecto, Cecilia, perfecto. Entonces, bueno, chicos, ya escucharon a Cecilia, creo que vamos a pasar a la ronda de preguntas, igual, no sé, John, si me apoyas en esta parte. Sí, justo, a ver, bueno, para la ronda de preguntas les pedimos si es que puedan escribir las preguntas que tengan por el medio del chat, igual vamos a, voy a pasar a leerlas para que Cecilia nos pueda ir respondiendo. A ver, quizás podemos empezar primero por las preguntas que ya le habían formulado durante la exposición. Juan Ayala, me parece que he hecho dos preguntitas, Juan Ayala. Sí, claro, Juan Ayala. Primero, bueno, dice, buenas noches, una consulta, ¿el tipo de PMO que se implementa depende del grado de madurez de cada compañía? Sí, el grado de madurez influye en el sentido, el grado de madurez en dirección de proyectos, ¿no? hablamos. Influye en el sentido de que dependiendo del grado de madurez también serán los problemas que están surgiendo. entonces, las PMO tienen que ser digamos, tienen que ser una herramienta para resolver los problemas que tenga la compañía, ¿no? Y por eso hablamos tanto de las expectativas de los interesados. Y la madurez influye en la problemática. Es decir, una organización más inmadura tiene distintos problemas que una organización más madura. Entonces, la solución o el remedio va a ser diferente. Bueno, la segunda pregunta de Juan Ayala también es, ¿todas las PMO para ser eficientes tienen que seguir las etapas de acuerdo al modelo de Jeranjil? Bueno, no necesariamente. Eso yo lo presenté como un marco teórico, pero la realidad es que a mí me gusta más el enfoque de ver las necesidades de cada momento. Puede ser que se llegue de distintas formas. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo concreto, esta organización que yo les mostré de la empresa de telefonía de Bolivia. Esa organización, la problemática que tenía era más concretamente orientada a la gestión del portafolio, a la gestión integral. Entonces, estábamos con funciones que eran de más alto nivel. No necesariamente eran las de PMO básica. Entonces, no necesariamente se tiene que llevar ese recorrido, depende también de, bueno, también tenía que ver con la madurez. O sea, se pueden implementar distintas funciones de acuerdo a la necesidad. Bien. Ahora tenemos una pregunta de Roberto Nieto. ¿Qué tan importantes son las habilidades blandas en el personal que integra en una PMO? Fundamentales. Fundamentales, también dependiendo, vamos a ver, también dependiendo de las funciones que adopte la PMO. Pero si la PMO tiene que hacer gestión del cambio, tiene que capacitar, hacer mentoring, coaching a los directores de proyectos, lograr que los directores de proyectos adopten este cambio. Habilidades interpersonales son fundamentales también. Perfecto. Ahora, quizás podemos hacer como una pregunta del Facebook. dice, ¿cómo puede denominar la implementación de una PMO como un proyecto si el objetivo de implementar una PMO es llegar a un nivel de satisfacción y valor para la organización, la cual siempre va cambiando? ¿En qué momento se dice que la PMO está implementada y el proyecto terminado? Ah, qué buena pregunta. Bueno, recordemos algo así, todos los proyectos tienen ciclos de vida y el producto que elaboran también tiene su ciclo de vida. Entonces, la implementación de la PMO es un cambio, es un proyecto. Luego, la PMO queda en operación, pero después decimos, hacemos el rediseño, es otro proyecto, ¿no? Entonces, diríamos que tenemos un proyecto que la implementa o que la crea, crear la PMO es un proyecto, después la PMO trabaja en procesos repetitivos, pero después la tenemos que revisar y volver a ajustar, y es otro proceso. Y luego, operaciones y otro, perdón, proyecto. Operaciones, proyecto, operaciones, proyecto, ¿no? ¿Está claro eso? No sé si me explique bien. Sí, perfecto. A ver, chicos, si tienen más preguntas. Aquí, Julián David Chávez menciona, Buen día, ¿es necesario que en la implementación de la PMO contenga todas las áreas del conocimiento con sus responsables definidas por el PMI? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Dices, pregunta si es necesario que en la implementación de la PMO contenga todas las áreas del conocimiento definidas por el PMI. Bueno, a ver, si es un proyecto, tenemos que llevar adelante el proyecto considerando todas las áreas de conocimiento. Está bien eso. Sí, como proyecto, ¿no? Entonces, en la implementación de la PMO. Ahora, también podríamos decir, a ver, también podríamos decir que la PMO, si la PMO tiene por función desarrollar métodos y procesos, esos métodos y procesos para gestión de proyectos deberían involucrar las áreas de conocimiento, o sea, realmente la guía del PMBOK y también las guías de Agile, ¿no? que sea una PMO no implica que sea sí o sí proyectos de tipos predictivos, también pueden ser proyectos ágiles, pero también la guía del PMBOK obviamente que va a estar súper presente en todo lo que tenga que ver con la PMO. Perfecto. A ver, acá tenemos una pregunta de Fernando Aguirre, dice, ¿cómo pasar de una organización orientada a procesos a una organización orientada a proyectos para que se pueda implementar una PMO? A ver, una organización orientada a procesos podríamos decir que es una organización tradicional, pero todas las organizaciones llevan adelante proyectos, entonces creo que también esto tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Las organizaciones llevan adelante proyectos y cada vez más, como lo veíamos en el inicio. Entonces, se necesita que la alta dirección perciba la necesidad de que los proyectos sean exitosos, que los proyectos se gestionen en forma más estandarizada, y bueno, en el momento en que se quiera obtener ese tipo de foco en los proyectos, la PMO le va a dar realmente mucho soporte. Ahora, si la organización no considera valor en los proyectos, y va a ser muy difícil implementar una PMO y también va a ser muy difícil que la PMO prospere. Entonces, sí, tiene que haber una consideración desde el nivel de la organización valorando los proyectos. Y bueno, acá René Rimachi menciona ¿Cómo potenciar la PMO si la organización está orientada a marcos de trabajo ágiles? Bueno, una PMO ágil, ¿no? Ojo que la PMO no quiere decir que la PMO involucre solamente proyectos predictivos. También pueden ser un lugar donde se consolide el conocimiento, consolide la información, se provee la capacitación, o sea, todas las funciones pueden estar orientadas a marcos ágiles, no necesariamente tienen que ser todo predictivo. Y sigue teniendo valor. Una PMO que capacite a los directores de proyectos, que dé soporte, que le ayude con las herramientas, que mantenga el portafolio de proyectos. Bueno, acá tenemos dos últimas preguntas. Una es de Antonio que menciona, bueno, buenas noches a todos. Carlos Gómez desde Bolivia. Dice, estoy en el desarrollo de una tesis de maestría en gestión y desarrollo de proyectos. El tema de la tesis es el diseño de una PMO para una organización privada. ¿Qué herramientas puedo utilizar para ver el acompañamiento y no pierda el horizonte del trabajo? Bueno, acá yo ya hablé de herramientas. Esta es una herramienta que yo hice la capacitación, la certificación y demás y me gusta, pero bueno, hay múltiples herramientas, pero también depende de las funciones. Por ejemplo, hablamos de funciones. Si yo quiero tener un repositorio de información de proyectos, ahí tengo herramientas de repositorio. Quiero tener manejo, gestión del conocimiento, lecciones aprendidas, es otra herramienta. Quiero tener seguimiento de la información, del avance de los proyectos. O sea, fíjense que para cada función podría llegar a tener herramientas diferenciadas. Gestión de portafolio, quiero hacer el manejo del portafolio. Son todas funciones diferentes, entonces, o sea, perdón, distintas funciones pueden tener distintas herramientas. No hay una herramienta única, hay que pensar en qué herramienta podemos utilizar según las funciones que vamos a tener en la PMO. Bueno, acá, en el caso de una empresa constructora, ¿cuál es la diferencia entre una gerencia técnica con una PMO? Bueno, hay que ver qué funciones tiene la gerencia técnica. Yo creo que, no, bueno, yo no vengo de la construcción, pero creería que la gerencia técnica debería estar enfocada en los procesos más técnicos, y esto más en la dirección del proyecto, pero no sabría, no sabría responder porque no conozco las funciones de la gerencia técnica. Es cierto, acá vale la aclaración, es cierto que a veces algunas organizaciones tienen algunas entidades similares a la PMO con otro nombre. Eso es cierto, pero ahí no sabría decir si la gerencia técnica esa es el equivalente a una PMO. Depende de qué hace. ¿No? ¿Hay alguna pregunta respecto al curso? de repente están muy animados, aquí menciona sobre el desarrollo, durante el desarrollo del curso, nos recomendará qué herramientas usar para la implementación de una PMO. y múltiples, podemos mencionar múltiples, pero de nuevo, acabo de decirlo, ¿no? Según para qué. Tenemos herramientas de gestión de portafolio, tenemos herramientas de gestión de proyectos, de gestión de riesgos, herramientas, o sea, de comunicaciones, ¿no? habilidades blandas son herramientas también, entonces depende de cuáles son las funciones en las que nos vamos a enfocar, entonces hay distintas herramientas. No creo que haya una única herramienta que solucione todos los problemas, no creo que exista una única herramienta, más bien debe haber múltiples, ¿no? Yo creo que con esto ya hemos contestado, creo que la mayor cantidad de preguntas, Cecilia, muchas gracias, más bien, yo creo que concluye en esto, ¿no? Concluye en que en alguna forma, pues, las oficinas PMO tienen que adaptarse a los negocios, es distinto a una empresa, por ejemplo, con muchos recursos, con alta capacidad de repente financiera, y cuando de repente con diferentes necesidades que a una empresa que de repente es más pequeña, que de repente tiene unas necesidades que puede ir iniciando poco a poco y escaneando, o sea, hay diferentes métodos del tema del PMO, y bueno, Cecilia ya lo dijo, tiene que agregar valor al negocio, entonces, hay que ver de qué manera adaptamos estas PMO de acuerdo al negocio de cada uno de manera particular, yo creo que todas esas cosas, Cecilia lo va a tratar de plasmar en la capacitación que nos va a brindar en septiembre, y bueno, yo creo que creo que ha sido muy provechoso, en realidad Cecilia, muchas gracias, más bien, por tu tiempo, muchas gracias a todos los participantes, no sé si de repente quieres dar unas palabras finales, Cecilia. Bueno, yo desde ya agradecida por la invitación, agradecida a todos los participantes, y por todas las preguntas, espero que les haya gustado, y bueno, los espero entonces en el curso, y que tengan buenas noches. gracias Cecilia, yo unas palabras a nombre de Proyecta 1, chicos, vamos activando nuestras cámaras, porque creo que estamos de Bolivia, estamos de Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, para despedir a Cecilia, para despedirnos mutuamente, ahí por favor se pueden activar sus cámaras, hola Fernando, hola René, la foto final, para tomar la foto final, y bueno, despedirnos de Cecilia, y agradecer, bueno, por su tiempo, creo que estamos conectados todos desde diferentes partes de Latinoamérica, estamos desde, ¿de dónde? Caroline, Martín, Orbegoso, Martín, ¿de dónde? ¿Cujillo? ¿De Perú? ¿O de Arequipa? ¿Por dónde están ustedes? Juan Ayala. Afirmativo, de Lima, Perú. De Lima, Perú. Ah, Lima, ¿qué tal? ¿Usted, señorita Carol, la de dónde nos visita? De Lima también, pero la parte provincia. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, entonces, más que todo, agradecer a todos, despedirnos, cuídense, vamos a seguir de esta forma para adelante, cuidándonos, protegiéndonos, que la salud es un tema que actualmente por este tema de la pandemia está tomando mucho relevante, muy relevante, entonces, muchas gracias, señores, por su tiempo, doy por cumplir la exposición, y bueno, agradecer principalmente a Cecilia, que nos ha dado una brillante exposición, una conferencia que de alguna manera ha atendido y ha superado las expectativas de todos. Chicos, cuídense bastante, buenas noches con todos, y bueno, será hasta otra oportunidad, Cecilia, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias, hasta pronto. Gracias. Chao, de nuevo.